Hay ciertas condiciones de guerra que amenazan. A través de la actividad externa, la guerra se podría diseminar por todo el mundo, y nuestro deseo es evitar el estallido de la misma antes de que cierta condición pueda ocurrir. De lograrse esto, hará cosas tremendas para acelerar el progreso de la humanidad. Durante siglos las profecías han sostenido la idea y se ha convertido en algo racial en la mente de la humanidad, que la mayor de todas las guerras llamadas Armagedón habría de darse. Desde el punto de vista superior, nosotros pensamos que esto fue un gran error. La humanidad ha estado aceptándolo, esperándolo, y está determinada a tenerlo. En la primera profecía al respecto, la intención era la de comunicar el pensamiento de que esto tendría lugar en el plano invisible, sin entrar a la acción física. Nosotros todavía esperamos que este sea el caso. Mi opinión personal es que un cataclismo el cual es inevitable es preferible a la entrada en la acción física del llamado Armagedón, ya que un cataclismo no descarga odio, y por esta razón, sería preferible para la humanidad. Cierta actividad cataclísmica es inevitable, y no conveniente que se evite, ya que ésta descarga algunas cosas y sella otras en gran medida para beneficio y progreso de la humanidad. Es posible bajo seguras dispensaciones, que el canal del cataclismo sea cambiado o gobernado. Si la humanidad pudiera entender que Dios siempre actúa a través de sus mensajeros, quienes están sintonizados para reducir su poderosa corriente de fuerza y actividad, entonces sabría que todas las condiciones cataclísmicas o cósmicas podrían, en mayor o menor grado, ser reguladas y dirigidas. Advertencia una vez más, permítanme expresar aquí una advertencia sincera a los estudiantes. Aún conociéndole inevitable, bajo ninguna razón debe el estudiante detenerse de ello, sino que cada vez que el pensamiento de tal presagio le viene a la mente, debe afirmar, sólo Dios, la magna presencia yo soy, está activo por todas partes. Esto se convertirá en su propia armadura de protección. Al invocar la magna presencia yo soy para que consuma estas condiciones erróneas, sepan que ustedes están utilizando las majestuosas fuerzas del Keguvin y Vendeva, quienes están anclados sobre el planeta para dar protección. Esto permite que la fuerza se vierta cuando quiera que recurra el pensamiento. ¿Cuándo llegará el armagedón? Si deseas saber más haz clic aquí. Nota de quien publica si eres buen entendedor ya podrás haber notado que el mundo está en nuestras manos y que el armagedón no sucederá, Dios bendiga a tu alma eternamente. Bendición magna presencia yo soy. Magno querubín. Bondadoso Vendeva. Les damos alabanzas y gracias a ustedes y a la todopoderosa hueste ascendida por su radiación, su amor, su paciencia al traer adelante la gran luz interna de estos amados seres para servir con ustedes. Que todos aquellos que entren bajo esta instrucción reciban su gran iluminación interna. Los buenos de corazón son la presencia de Cristo sobre la tierra. Me gustaría aclarar que todos los aquí presentes, y todos los que entren bajo la radiación de esta instrucción de los maestros ascendidos sobre la magna presencia yo soy, son los que, durante todos estos años, han entrado al rayo violeta. La presencia ascendida de Jesucristo, quien es el yo soy, en todos y cada uno de ustedes, está paulatinamente asumiendo el pleno comando. Muy pronto el gran misterio de la vida, que es la magna presencia yo soy, se revelará en el corazón de todos aquellos que entren bajo esta radiación. Que nadie se llame a engaño. Las grandes profecías de los siglos de hecho el fin de las profecías y su realización, está próximo. Y de la realización de las profecías, al haber Dios hablado a través del hombre, surgirá el reino del paraíso del cielo en la tierra. El periodo de la pugna de la creación, en los dolores de este nuevo nacimiento, será rápido y hasta terrible para algunos en su poderosa manifestación. Pero sepan que en su sequito vendrán la paz, la felicidad y la luz del verdadero entendimiento a la humanidad que quede. Lo cual es suficiente para hacer que todos se regocijen, por cuanto a lo largo de los siglos de esta gran expectativa, los virtuosos son recompensados y la devoción a Dios en el hombre está produciendo su verdadero fruto. Artículo publicado originalmente en yosoyespiritual.com weblink.